Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Estaba esperando alguna oportunidad para conseguirse a Topspin y Twin Twist de terceras compañías, si mal no recuerdo eran de Mech Ideas, si no pues ya hay tantas compañías third party que ya ni me acuerdo quien es quien. Pero bueno, después de un buen tiempo pues Hasbro nos da la sorpresa con que nos trae a estos dos personajes y la verdad es que me quedé más que satisfecho. Bueno, me gustó muchísimo y pues guardan mucho la estética de aquellos este Jump Starters que yo pensaba que esos Jump Starters G1 eran este. Como no salieron en la caricatura yo pensé que eran cuando vi los juguetes yo dije a estos son este juguetes de otras compañías que se están aprovechando de la franquicia. Porque no tenían un nivel de transformación en nivel uno yo creo, ya saben cómo son estos Jump Starters. Y este y pues cuando comencé a coleccionar me di cuenta que eran oficiales y estos cuates de Hasbro pues me dejaron muy impresionado. Vamos aquí a abrir la cabina para ver a este Freeze Out. Ya sabemos que se caracterizan estos Titans por por tener estos este... Ahí está, sin ningún detalle de pintura. Cosa que Takara sí corrige. Y pues de una vez lo vamos a transformar en cabeza. Vamos a dejarlo por acá. Y pues muchos de ustedes ya los deben detener. Los que no, pues consíganselos. No se van a defraudar para nada. Al contrario. Traen sus este... Traen sus armas que por cierto... Eh... Hacen... No son iguales. No tengo ahorita... No las tengo ahorita aquí a la mano. Pero son muy parecidas a las... Y estas se unen. Son muy parecidas a las armas que... Los este... Los G1... Y estas se ponen a las de acá. Más o menos. No me gusta que quede así... De ladito. Pero bueno. No importa. Las armas son muy parecidas. Y este... Y pues vienen pintadas de color metálico. Lo cual las hace ver muy bonitas. Bueno. Este vamos a dejarlas por acá. Y pues vamos a proceder con la transformación. ¿Qué les parece? Lo primero que vamos a hacer es... Eh... Separar aquí... Eh... Los brazos. O estas piezas que van a formar los brazos. Eh... Algo que debo mencionar es que... Eh... Es una transformación... Muy ingeniosa. Eh... Y aunque... Tiene piezas similares al... 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 Twin Twist. Este... Si tiene sus diferencias con el molde. Eh... No es un remoldeado que digamos. Nada más son... Moldes diferentes... Son moldes diferentes con sus pequeñas diferencias. Bueno. Eh... Parte de la ingeniosa transformación. Pues primero aquí levantamos... Eh... Esta tapita. Y este... Tratamos de sacar... Bueno. Primero vamos a sacar así el brazo. Y luego ya el puño. Aquí ya tenemos el brazo... Este... Listo. Del otro lado pues también abrimos. Ahí está. Es algo que me gustó mucho. Este... Todo tiene su... Su grado de... De complejidad en la transformación. Bueno. Eh... Ahora... Esto lo... Separamos así. Giramos. Esto lo hace acá. Esto también gira completamente. Vamos a... Ah... Olvidaba... Esta llantita. La vamos a meter aquí. Y pues miren. Todo el pecho... Gira. Pero estas cosas están... Estorbándome. Hay que levantar esto. Ahora sí. Giramos todo el pecho. Ahí está. Giramos todo el pecho. Ahora sí. La cintura aquí la fijamos. Ahí está. Separamos aquí las piernas. O lo que van a formar las piernas. Me gustó que... Hayan quedado bastante... Rígidas. Los postes. Como se pueden dar cuenta. No los puedo separar. Ahí está. Me da miedo. Jalamos aquí las piezas de las piernas. Ahí está. Aquí las acomodamos. Aquí las acomodamos. Bueno. Vamos a... Aquí levantar esta pieza. Ahí está. Ahora... Lo que va haciendo... El pie... Lo levantamos así. Giramos. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Casualmente. Sacamos aquí el pie. Cerramos. Y ya casi está listo. Aquí bajamos los brazos. Acomodamos las piernas. Y finalmente... Tomamos la cabeza de topspin. O más bien... A freeze out. Ya transformado en cabeza. Y procedemos a... Estos conectores de... Titans... De repente son un dolor de muelas. De repente entran a la primera. De repente quedan mal. Miren. Ya está. Le di una vuelta completa a la cabeza. Le voy a cortar. Ahí está ya. Al fin. Ahí está amigos. Ya. Transformado. Finalmente. Miren nomás. Qué hermosura de figura. El color aquí en la pantalla. Es muy azul. En la pantalla de la cámara. No sé cómo vaya a salir. Pero no es azul completamente. Es como tirándole a... A aqua oscuro. O verde. Pero no es un azul. Como creo que lo están viendo en sus pantallas. Aquí echamos para atrás las alas. Este... Me quedé más que complacido con estas piezas. Creo que tienen su grado de... Su complejidad en la transformación. Que me pareció muy bueno. Cada vez este... En esta... Particularmente en esta línea. En esta wave. O en estas últimas waves. Los cuates de Hasbro y Takara le han hecho... Le han metido mucha creatividad a los... A las transformaciones. Y pues creo que es algo que... Nos satisface a los fans... Veteranos. Vamos a hacerle un pequeño acercamiento aquí. Miren nomás. Qué bonito está. Qué bárbaro. Ahí abajitos tiene su... Símbolo autobot. Sí, sí, sí. Definitivamente está muy bonito. Este... Ahora sí que es un must have. Dirían los gringos. Vamos a ver... Articulaciones. Pues ya conocen la cabeza. Los brazos giran completamente. Vienen un ball joint. Los antebrazos... Pueden girar completamente. El codo viene... Es una doble articulación. Por lo que tiene bastante rango de movimiento. Ahí está. Este... Tiene movimiento en la cintura. Las... Las ingles o los muslos. Pues los puede separar bastante bien. Puede girar... Puede girar... Eh... La rodilla. Pues bastante bien también. Y... Eh... Pues el pie... Mmm... No. Digamos que no lo puede mover. Ya transformado. Pues así lo dejamos. Este... Pues ahí está amigos. Eh... Trae... Trae... Eh... No... No tuve este problema con el... Twin Twist. Pero... Como que... También me pasó esto mismo con Cup. Le ponen el arma en la mano y quedan bien sueltas. Lástima. Este... Quedarían como una... Con una calificación de 10 perfecto. Si no tuvieran esos detalles, ¿no? Pero bueno. Este... Son juguetes relativamente baratos a comparación de otros. Eh... Y digo relativamente porque ya el dólar cada vez este... Está peor. Y yo creo que más de uno ya están pensando en... En este... Abandonar esto de la coleccionada. Aunque esto creo que va a estar medio difícil este año que viene. Porque ya Hasbro anunció piezas muy bonitas que hemos estado esperando. Bueno, pues... Eh... Háganse de él. Eh... Y pues adelante. Nos vemos en el próximo video. Este... Yo soy Trooper y este fue Freeze Out y Top Spin de la línea Titans Return. Eh... Clase de lujo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chau. 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 Chau.